Yo llegué con uno de los materiales que me encontré en una venta de garage Muy bien, pensé que en la mesita de buró de tu cuarto No, 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 luego me agarran las nalgadas y para qué quieres No, de ninguna manera, vamos a ver para la mesa de pizarrón, la mesa... Ah, la mesa, la lista de materiales Para la mesa de juegos necesitamos Una mesa para reciclar Tabla de madera o la misma mesa Pintura para pizarrón negra Pinturas de colores Pistola y barras de silicón Oye, ahora que si se quieren ver aquí muy... Jícamas con chile Pueden, ustedes, si saben, carpintería, hacer su propia mesa de madera Y está mejor aún Está más nice Miren, lo que yo voy a hacer es hacer un marco Porque vamos a... Esta tablita va a ir en medio y va a ser el pizarrón Eso es lo que yo voy a ir adelantando Y Martín va a pintar el resto para que contraste Esta pintura... Curiosamente muchos no sabríamos que el pizarrón es... Lleva pintura para pizarrón Pintura para pizarrón Que aparte he visto yo ya unas ideas en las casas que de repente... En la cocina A lo mejor en la cocina Para la lista Sí, yo también tengo unos buenos amigos que... O la pared del recibidor es muy buena idea, ¿no? Y ahí vas anotando tus notas, qué tienes que comprar O mensajitos de tus amigos de Martín, te queremos Organízate más fiestas, te salen muy buenas Exacto Te queremos, Vivian, te queremos Está bueno, a lo mejor si nos gustan mucho las citas, algún poema También podemos escribirlo así e irlo cambiando una vez al mes Si tienen fondita, ya no se usa eso del pizarrón con las letritas así muy anticuado Porque no ponen el menú del día, ¿no? En Sazonarte, por ejemplo... Andan a la boda Muy, muy al día, muy a vangar, que son ahí Claro En su pizarrón Y miren, chavos Ahí está Entonces, ya que hicimos nuestro marco Le vamos a pintar de rojito Es más, le podemos hacer el marco así y que queden como diferentes cuadros O lo que podemos hacer también es le quitamos aquí para que quede como un marco marco Entonces, usted ya sabe, usted lo puede hacer como quiere Como se le antoje Aparte de que en estos días es muy barato mandar a hacer una mesa de estas con algún carpintero O también aplique... Luego las venden también La venta de garage, ¿no? Sí Y lo ideal sería pasarla de generación en generación Yo tengo una que, pues luego le doy Se la paso a mi sobrino Y mi sobrino a la otra prima Y a la amiga, etcétera Y son sumamente resistentes Además, originales porque... Y muy... Para los niños, increíble que ahí pueden estar dibujando Mientras van cenando O de pronto ahí pueden también hacer su tarea A la hora de... Sí, está bueno porque Vas despertando la creatividad de tus hijos, ¿no? Y no está nada más ahí como... Todo un día en el videojuego Pues sí, en el videojuego Que también se vale, es muy divertido Pero no abusar Pero no deja muchas cosas buenas, ¿o sí? Pues digo... ¿Tú qué opinas? Yo opino que en su justa medida Es... pues... Entretiene, puede agilizar un poco tu parte visual y demás Habrá gente que hasta dirá que es propicio para unas cosas Pero no abusar No abusar No abusar Entonces... Estoy quitando aquí el... Ahí está Y le voy a dar la vuelta Para quitarle acá del otro lado No... No... No está como bien... No lo estás poniendo muy bien Bien acomodado aquí Entonces le arreglo Es que está como que... Mira, la mesa tiene aquí un... Pipi es nice Entonces ya, mire Rápido, ¿eh? Rápido Usted deja caer la pinturita Agarra su pincel Y nos vamos Porque ya terminé Aquí lo voy a dejar secar Pero, ¿qué crees? Que ya tenía uno listo Antes de que me alcance Pero es listo Vamos a tener que esperarla hasta que seque ¡No! ¡Órale! ¡Ya trae el seco! No me embarré Mira, por ejemplo Nada más Con una crayola podemos ver que... Bueno, no tenemos gises Eso sí nos falló Ante notario público Lo ideal sería un gis Pero bueno Eso es lo que vamos a poner Justamente en medio Ya que Martín termine Chéquese nomás ¿Podría ahora yo ayudarte a terminar esta? Claro que sí Te doy la vuelta acá para que... Para que me ayudes Va Ahí está Entonces... Tenemos dos Voy a abrir esta otra pintura ¿Sabes qué se me ocurre? Que podemos también De pronto Marcas aquí el tablero Si tienes una mesa de ajedrez O damas chinas, etcétera Ya la marcas también A lo mejor podemos hacer el diseño de un gato Y luego así vamos jugando Yo soy fregano Soy súper bueno, ¿eh? Cuando quieras Hacemos una... Contienda Lo quieras, quiero Y ahí vas a ver que te rompo la cara ¡Oh! ¿Qué están? ¡Oh! Ahí como la ven, güerita Y así Sí me anda dando mi estate quieto, ¿eh? Canela pura esta mujer Así que mientras acabamos ¿Qué les parece Si vamos a ver el paso a paso Y regresamos A presumirles esta chulada Para la mesa de juegos Pinta la madera con pintura negra para pizarrón Decora tu mesa con un color que contraste Con ayuda del silicón Pega la tabla a la mesa Y listo Tienes una mesa de juegos Pues hemos terminado Vean nomás Ya tenemos aquí el signo de gato Para jugar Para jugar Para echar el partidito Y ver quién es el más bueno Y luego con tantito silicón Vamos a pegar Pues... ¡Oh! Sí, claro Sí, tenemos silicón Muy poquito vamos a usar Entonces Ahí está Te detengo el cable para que no le vaya Un poquito Poquito Listo Ahí está Y entonces Ya la dejamos Ahí Sobres Hacemos presión Y con esto A ver, te reto En lo que jugamos un gato Y le gano a esta mujer Vámonos a un corte y... Regresamos